Saludo gente de Youtube, le traigo una noticia. Nintendo, gigante japonés de los videojuegos, anunció el fallecimiento de su presidente, Saoturi Wata, a los 55 años de edad. Iwata falleció el sábado por una obstrucción en el conducto biliar y de la que ya se había operado el año pasado. Nacido en Sapporo en 1959 y licenciado en computación, Iwata era el presidente de Nintendo desde 2002. Null. El éxito de Iwata con la Wii y no tuvo su correspondencia con la Wii U. Iwata tomó la empresa de las manos de Hiroshi Yamauchi, responsable de transformar al fabricante de naipes en gigante de los videojuegos. Iwata se convirtió en una cara muy conocida en el mundillo por su gusto por aparecer en las presentaciones de los nuevos productos. Bajo su mandato, se produjo en 2006 el lanzamiento de la Wii U, uno de los mayores éxitos en la historia reciente de la empresa. También fue uno de los artífices de la consola portátil Nintendo DS, otro éxito comercial en su currículum. Sin embargo, en su trayectoria también pesa el escaso éxito de la Wii U y los malos resultados financieros de los últimos años. Lea también, el desafío de la Wii U, reconquistar el mercado para Nintendo. Hasta la próxima, chao.